T-Rex Ranch is the best for me, join me Hola, Park Ranger LB, ¿qué estás haciendo? Jugando con los dinosaurios Ah, qué bien, es una lucha entre el T-Rex y el Indominus Rex Sí, oye, ¿qué es esto? Oh, en la bolsa de Halloween, es un juguete sorpresa Pero no lo abrirás hasta que hagamos un reto en el campo de calabazas al que iremos Sí ¿Estás listo? Sí Vámonos ya Claro Oye, Ranger LB, mira, esta es la granja Jesterland ¡Guau, está muy cool! Sí, vamos a conocerla Sí Mira, Ranger LB, todas las manzanas que tenemos Las pondremos en el cañón para hacer algunas prácticas de tiro ¡Nando! ¿Listo para usar el cañón de manzanas? Vamos a practicar tiro al blanco con él, ¿ok? Ahora pon la manzana aquí arriba Ok Empújala hasta que la luz se ponga en verde, ¿lo ves? Excelente, ¿ves la luz verde? Ahora apunta, ¿ves el objetivo? No, ¿verdad? Espera, te voy a ayudar Aquí en la mano derecha está el gatillo ¡Ay, no puedo ver! ¡Oh, le dice! ¡Ven, un conejo! Ahora voy yo ¡Ven, patito! Fallé el tiro A ver, ¿qué tal? Muy bien Ok, apunta otra vez ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh, sí, visteado! ¡Bien hecho, LB! No soy tan malo, ¿eh? Temporada de conejos Le di a la valla ¡Se rompió! LB, esta es tu última manzana No falles y apunta bien Le darás a un pato o a un conejo ¡Oh, lo hiciste! ¡Cacería de pato! Temporada de patos Es mi última manzana Tengo que darle algo Oye, dispárale al dinosaurio de ahí ¿Qué? Ese no es un dinosaurio Espera, espera, no me interrumpas Le daré a un conejo ¡A un conejo! ¿A Kennedy? Se cayó la manzana ¿Se cayó? Era la última No puede ser Ay, tú ganaste esta ronda ¡Oh, a ti gané! Lo haces, tú eres mucho mejor que yo Toma ¿Ya viste ese gran camión de bomberos? Sí Hay un lanzador gigante de caramelos arriba Creo que van a lanzar caramelos Y todos van a correr para atraparlos ¿Estás listo? Ok ¿Seguro? Listo Ok, vas a correr muy rápido cuando haga boom Ok ¡Tres, dos, uno, ¡ahí vienen! ¿Quién eres? ¡Dulces, qué rico! Me encantan los dulces Tengo muchos dulces, los amo ¡Qué delicioso! ¡Agrade muchos Skittles! ¡Skittles! ¡Tengo Skittles! ¡Oye! ¡El B! ¡Agarraste muchos dulces! ¡Qué bueno que trajiste tu mochila para guardarlos! ¡Guau! Sí, mételos ahí, es buena idea Ahora, ¡ponte la gorra! Ya, ya lo te fundí Excelente ¿Estás listo para buscar lugares secretos y otras cosas? Excelente, Elby Claro Mira esto, Elby Es Fort Jesterland Una montaña rusa ¡Cool! ¡Hay que subirnos! ¿Quieres ir al frente, Elby? ¡Hay que hacerlo entonces! ¡Ajú! ¡Ya vamos subiendo! ¡Oh, esto cumpla mucho! ¡Ok! 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 ¡Sujetos con fuerza y compras con el camadrismo! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Uoooo! 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 Rápido, ¿verdad? Aquí vamos otra vez. ¿Cómo entiendes? Yo prefiero no. Eso fue como el rey del miedo, ¿cierto, Elby? Sí. ¡Guau! A mitad de camino tuvimos que poner las gorras en modo viento. ¡Qué loco! Oye, mira. Es por Chop Downs, Elby. Son carreras desiertos. ¡Hay que entrar! Hay tres equipos diferentes y van a salir a correr en esta pista, ¿entiendes? ¿A qué equipo crees que debamos apoyar? Azul. Excelente, ahí vienen. Dos, uno. ¡Vamos, Azul! ¡Mira, Elby! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡El azul va muy mal! ¡Mira, el verde! ¡El verde va muy rápido! ¡Vamos, Azul! ¡Qué puedes! ¡Ay, no! ¡Ganó! ¡El azul perdió! El azul quedó en último lugar. Mira, van a hacer otra carrera, pero esta vez pasarán por el cubo de agua de ahí. ¿Logras verlo? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, verde! ¡Vamos, verde! ¡Ah, mira, ahí vienen! ¿Qué está pasando? ¡Corran, cerditos! ¡Ah, cañaron al agua! ¡Muérganle, Rojo! ¡Muérganle, Rojo! ¡Muérganle, Azul! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Corre, corre! ¡Sigue! ¡Sigue, Azul! ¡No lo detengas! ¡Ay, no! ¡El rojo lo atensó! ¡Ay, no! ¡El rojo no hay, gente! ¡Espera! ¡No te quedas un paso! ¡Muévete, muévete, Rojo! ¡No te quedas un paso! 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 ¡Excelente, Elby! ¡Veamos qué más hay aquí! ¿Te parece? ¡Ya va! ¡Estuvo muy bien! ¡Lee esto, Ranger Elby! ¡Es el Jesterland Express! ¡Es un paseo en tren miniatura! ¿Quieres subirte? ¡Sí! ¡Ok, Ranger Elby! ¡Aquí vamos! ¡A toda velocidad! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Hay topes! ¿Puedes sentir la vibración? ¡Sí! Oye, ¿ya se acabó? ¡Wow! ¡Mira, Ranger Elby! ¡Es una carrera de patos! ¿Quieres ver quién es más rápido? ¡Claro! ¡Estas son bombas de agua muy antiguas! ¡Ok! ¡Tienes que bombear el agua tan rápido como puedas y hacer que el pato llegue hasta el otro lado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ganaste! ¡Aquí va de nuevo! ¡En sus barcas! ¡Listos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡Gané una vez! ¡Ok! ¡Dos de tres! ¡Gané! ¡Ganaste de nuevo! ¡Siempre ganas! ¡Oh, bien! ¿Te subirás al Supra Slide, Elby? ¡Ok! ¡Toma un saco y súbete! ¡Saco! ¡Tengo un saco! ¡Excelente, Elby! ¡Con cuidado! ¡Qué cool! ¡Mira! ¡Aquí es donde crecen los árboles de Navidad! ¡Los que ponen en las casas! ¡Son árboles de Navidad reales! ¡Mira! ¡Hay algo más allá! ¡Corre! ¡Vamos a verlo! ¡Laberinto de maíz! ¡Cuidado! ¡Ok, Ranger Elby! ¡Este es el laberinto de maíz! ¡Excelente! ¡Este será el desafío! ¡El que logre terminar primero el laberinto y reúna la mayor cantidad de cosas que hay en con esta tarjeta, podrá abrir el juguete sorpresa llegando al cuartel general! ¡Jay Suray! ¡Entremos! ¡Muy bien! Podríamos perdernos en este laberinto de maíz, pero ¿sabes qué podemos usar? ¿Qué? Nuestros radios, ¿ok? Ten listo el tuyo. Probando uno, dos... ¡Ok! Tú vas por allá y yo por aquí. ¡Ahora! ¡Encontré uno! Ok, tengo que encontrar el siguiente punto y la salida. ¡Arboles! Ok, ahora tengo que encontrar el siguiente. ¡Excelente! Encontré un camión. Voy por otro. ¡Ajá! ¡Otro! ¡Ahí está! Ya encontré a la calabaza con un parche, el pastel de vaca y los guisantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Guau! ¡Oye, Park Ranger Aaron! ¡Estoy en el puente! ¿Puedes verme? ¡Guau! ¿Este es todo el laberinto? ¡Te voy a encontrar, Park Ranger Aaron! ¡Adelante, Ranger Elby! ¡No te escondas, Ranger Aaron! ¡Oye, Elby! ¡Creo que tendremos que cambiar las reglas del juego! ¡Ah! ¿Qué tal que el que salga primero del laberinto puede abrir el juguete sorpresa? ¡Ok! ¡Porque estoy muy perdido y no voy a conseguir todos los serios en mi tarjeta! ¡Hay que salir de aquí, ¿sí? ¡Copiado! ¡Encontré un atajo! ¡Oh, guau! ¡Yo voy a marcar otras tres cosas en mi tarjeta, pero no creo que salga de aquí! ¡Yo estoy a un lado de la salida! ¡No puede ser! ¡Está cerca! ¡Pero cómo salgo de aquí! ¡Él me va a ganar! ¡Ah! ¡Perderás, perderás! ¡Ya te gané! ¡Ay! ¡Creo que ya veo la salida! ¡Oye, Elby! ¡Me volviste a ganar! ¿Cómo lo hiciste para lograrlo? ¡Ah! ¡Es que... yo seguí un atajo! ¿Un atajo? ¡Yo encontré todo esto! ¡Sí! ¡Casi consigo todos también! ¡Ajá! ¡Estas! ¡Pero cambiamos las reglas y tú saliste primero del laberinto! ¡Así que tú... ¡Abrirás el regalo sorpresa! ¡Sí! ¡Volvamos al cuartel general y veamos qué es! Hmm... ¡Oye, Ranger Elby! ¿Quieres elegir una calabaza para llevarla al cuartel? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Elige una de entre todas estas! ¿Esa? ¿Esa te quieres llevar? ¡Ajá! ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Llevamos esta al cuartel general! ¡Vamos! ¡Es hora de irnos, Elby! ¡Ok! ¡Tú ganaste el reto y saliste del laberinto antes que yo! ¡Ah! ¡Significa que puedes abrir esta bolsa! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ábrela, Elby! ¡Ok! ¿Qué tendrá? ¿Papel? ¿Qué es esto? ¡Psss! ¡Oye, oye! ¡Cool! ¡Es la Robo Serpiente! ¡Cool! ¡Ábrela para ver qué hace la serpiente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, Ranger Elby! ¡Se ve increíble la serpiente! ¡Muéstrame qué hace! ¡Ok! ¡Se prende así! ¡Ah! ¡Funciona con pilas! ¡Wow! ¡Es igual que una serpiente! ¡Sí! ¡Mírala! ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Ven! ¡Oye, serpiente! ¡Mírate! ¡Está rodeando! ¡Ahora va por ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya se va! Oye, funciona con pilas, ¿cierto? ¡Sí! ¿Pero en dónde van? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ay! ¡No sabía que la matarías! ¡Es solo un juguete, Charlie Brown! ¡Quiero decir, Park Ranger! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Es un juguete! ¡Oye! ¿Y allí van las pilas? ¡Sí! ¡Ahora ya sé por qué la partiste! ¿Y la vuelves a unir? ¡Sí! ¡Pero me dijiste que cuando se mueve la rueda los ojos también se mueven, ¿verdad? ¡Es cierto! ¡Se mueven hacia adelante y atrás! ¡Mira sus ojos! ¡Su lengua dice! ¡Y la lengua! ¡Oh! ¡Te va a picar! ¡Cuidado! ¡Qué genial! Podríamos usarla para asustar a un T-Rex. Sí. Hay que probarla. También asusta a los gatos. ¿A los gatos? ¡Sí! ¡Hay que intentarlo! ¡Yo te sigo! ¡Uh! ¡La tormenta está cerca! Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. ¡Adelante Ranger L.B.! ¡Sí! ¡Adelante Ranger Aaron! ¡Hola! Dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos como te dije? ¡No! ¡Aún no! ¡Lo olvidé! ¡Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron! ¡Estaré allá en un minuto! Bueno, pero date prisa, no te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. ¡Date prisa! El viento está helado. Vámonos. Hace demasiado viento. Y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? No cierres la puerta. No. Dime. ¿Ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, Elby? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, Elby? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? ¿Se movió de nuevo? Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. Elby, mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? Sí. ¿De qué estás hablando, Elby? ¡Se movió de nuevo! ¡Lo vi! Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, Elby. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! No hay mucho espacio. Estoy bien. ¡Lo veo! ¡Allí está! ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! ¡No desperdicies los dardos tranquilizantes! ¡Soy yo! ¡Tranquilo! ¿Ok? ¡Lo siento! Sigue avanzando y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi. Vamos a encontrarnos a mitad del camino. Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. Ok. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, ahí está! ¡Oye! Fallaste de nuevo. Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante. Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También. Podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, Elby. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, Elby! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. ¡Ahí está! Sí. Es un raptor bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto. ¡Sí! ¿Ves esa manta que está ahí? ¡Sí! Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después, cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera, ¿avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí, lo viste! Sí. ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! Muy bien. ¡Felicidades! Está enojado. Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! Aquí voy. ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida a Ranger V! ¡La aseguraré! ¡Listo! ¿Hará todo por su pequeño? Sí. ¡Wow! Bueno. Obviamente esa es la mamá Raptor, ¿verdad? Sí. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Uy, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella puerta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. Hazlo ya. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. ¡Ruinger Aron! ¡Apúrate! ¡La Velociraptor va por ti! Está por nevar. ¡Hay que irnos! ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces, hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto, pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. Ya estamos esperando. ¡Vámonos! Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya está nevando. Aquí es. Esta va a ser una tormenta terrible, Elby. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Pegado. ¿Qué fue eso? ¡El velociraptor! ¡Está de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! Ponte el cinturón de seguridad. Hola, amigos. Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. No olviden darle like a este video. Solo mírenlos. ¿Qué estarán celebrando ahora? Se divierten celebrando y jugando, pero nunca me invitan. Y ahora... hay que celebrar el aniversario del Parque B. ¡Feliz cumpleaños! ¡Excelente! Sí, traje una vela especial que ruge cuando soplas. Bueno, admito que eso suena interesante. Olivia está espiando desde allá. Ay, esa niña. ¿Cómo ven? ¿Le decimos algo? Luego hay que comer primero. Muy bien, Park Ranger, pero después la echamos. Yo me encargo de eso. Sí. Muy bien. Soplemos todos juntos la vela y pidamos un deseo para el T-Rex Ranch. Ok. ¿Cómo es que Olivia se sigue infiltrando? Seguro es más lista que yo. A veces desearía ser la maga inventora. Sus juegos y artefactos son los mejores. Deseo ser un Rap Park Ranger. Los Raptores son increíbles. ¿Desearía ser un Raptor? Oye, ¿qué está haciendo un Raptor aquí? Deseo una épica aventura de misterio en el Rancho T-Rex. Uno, dos, tres. ¡No! 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 ¿Y por qué gritamos? Mi... Mi deseo se cumplió, pero literalmente Estoy... ¡Estoy en el cuerpo de la maga inventora! Y yo tengo el cuerpo del Park Ranger Darren. Creo que ya me arrepentí de esto. ¡Park Ranger Darren! ¡Oh! ¡Park Ranger Darren! ¿En serio deseaste ser la maga inventora? Oh, sí. Ella es mucho más lista que yo. Sí, lo soy. Todos quieren ser yo. ¡La maga inventora! No tienes ni idea de lo fastidiosa que eres. Oigan, ¿qué pidió ser Asher? ¿Qué cosa? ¡Ayuda! ¡Estoy dentro del cuerpo de un raptor! Ah, ¿qué no ese raptor sonó como el Park Ranger Asher? ¡Ay, no! Debió desear ser un raptor. ¡Pobrecito! ¡Oh, Zoe! ¿Tú quién deseaste ser? ¿Nadie? Yo desee tener una épica aventura de misterio en el rancho T-Rex. Bueno, pues esto que está pasando es un misterio. Y también es un misterio que esos dinosaurios viajen más allá de sus prados. ¡Corran! Ahora esta bicicleta me parece muy grande. ¡Corran! ¡Chai, chai, chai! ¡Ay, qué me metí! Estoy muy arrepentida de mi revertidor del tiempo. No se irá. Hay que mostrarle quién manda. Ajá. ¡Sí! ¡Mi arma! ¡Gracias! ¡Esto es más pesado de lo que recuerdo! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Napelé! ¡Vente! Listo. Cerca restaurada. ¿Qué te pasa? ¡Tienes demasiado acceso al rancho! Claro que sí, corazón. La maga inventora tiene el control. Sí, lo que digas. Encontremos a Asher y al raptor Asher antes de que Tibón lo haga. Sí. Y debemos pedir un deseo para revertir el... ¡Cierto! Ok. Ustedes vayan por Asher y yo cuido el pastel. ¡Wow! ¿Dijiste los otros? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ustedes dos son los mejores rastreando. Y... Ella se robaría el pastel. Qué bien me conoces. Ah, ok. Pero nada de trucos. Está bien. Oye. Pero solo hasta que cambiemos. ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ah! Lo que faltaba. Tendré que caminar. ¡Oye! ¡Espera! ¡Qué raro es todo esto! Ok. Cuidaré el pastel. Puedo hacerlo. Es sencillo. ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Asher! ¡No! ¡Es comida de dinosaurio! ¡Rarr! Ah, eres un dinosaurio. Haz lo que quieras. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡El pastel no! ¡Sobre mi chaleco de Park Ranger! ¡Oye, oye, oye! ¡No es para ti! ¡No te acerques! ¡Ni se te ocurra! ¡Cuidado! ¡No hagas eso! ¡No lo harás! ¡No te comerás al pastel ni a mí! ¡Wow, wow, wow! Ok. Tranquilo, Park Raptor. Yo te entiendo. Es difícil. Estarás bien. ¿O qué es esto? Dormijugo. ¿Quieres probar? ¿Quieres? ¡Ay, sí quieres! ¿Tienes sed? Tómatelo. Ven, pequeñín. Tómatelo. Lo voy a poner aquí. Si quieres, toma un pequeño sorbo. ¡Uy, qué rico! Acábatelo, ¡acábatelo! ¡Ay, tenías sed! ¡Bien! Estaba rico, ¿no? ¡Excelente! ¡Que descanses! Lo hice. ¡Oopsie! ¡Qué susto eres tú! Ok. Estamos en la zona de raptores. ¿Y qué puedo usar? No puedo moverme bien con el cabello en la cara. Ay, con estas manotas no se puede hacer nada. Son torpes y tiro todo. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Oh, es mi escuchadinos. Sirve para escuchar a los dinosaurios. ¡Aburrido! No está aburrido. Es dinotástico. ¿Es un detectafósiles? Sí. Lo reprogramé para rastrear raptores. Te gané, corazón. No es cierto. Mi escuchadinos es mejor. A ver quién encuentra primero al Park Ranger niño. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Uy, soy más rápido que antes! Ok. ¿Qué voy a hacer? Oh, podría ser un pastel sin hornear. De esos que se refrigeran. No hay refrigerador. ¿Qué hago? Oh, o hacerlo con los lentes láser. O tal vez debería llamar por ayuda antes de que Darren y Olivia inventen algo que me den cachitadas por tirar el pastel. Hola, Park Rangers. Hola, Elby. Necesito ayuda. Tiré un pastel y necesito hacer otro. ¿Podrías mandar una receta de pastel sin hornear, por favor? Eso no es bueno. Enviaré algo que les sea de ayuda. Oh, gracias. Eres el mejor. Oye, espera. ¿Ustedes tienen un horno? ¿Podrían hornearlo por mí? ¿De que sí? ¿Sí? Sí, no hay problema. Nosotros nos encargamos. Ay, te agradezco. Eres el mejor. Ok. Capitán, fuera. Cambio y fuera, Elby. Ay, no. Ah, espero que el vil hornee rápido. ¡Park Ranger Asher! Ay, ¿dónde estará? Ay, no. Creo que fallamos. Oh, el plan se hizo, Dinopopó. Tal vez somos muy buenos encontrando un raptor. Ay, no. ¿Puede ser posible? Por favor, dime que uno de ellos me traje. Nunca creí que extrañaría a ese niño tonto. No, 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 no. Ya no tengo dardos. Oye, oye. ¿Tienes bocadillos para raptor o algo? Claro que sí tengo. Aquí están. Oye. No, tan lejos. No era así. No quería lanzarlo tan lejos. Ay, olvidé que estoy en tu cuerpo. Ya empiezo a extrañar el mío. Sí, yo igual. Extraño a mi Dinobiti. Y no me gusta estar de tanta altura. Ah, no puedo ver nada. Ok, piensa. Park Ranger Darren, piensa. Si fueras raptor Asher, ¿a dónde hubieras ido? ¿Qué? ¿El niño no juega fútbol? Eso es, perdón, pero eso es, fútbol. Ama el fútbol. La cancha de soccer es como su segundo hogar. Eres un genio. Maga, inventora. Ya es suficiente. Por allá. Park Ranger Asher. Ay, niño, ¿dónde estás? Escondido. Mira, allá. Oh, cierto. Park Ranger Asher debe estar ahí. Park Ranger Asher, no tengan miedo. Somos nosotros, tus amigos. Park Ranger Darren y la... la maga inventora. Sal de ahí para que podamos deshacer los deseos antes de que desee desaparecer el rancho. Nunca pensé que estaría feliz de ver a la maga inventora. Park Ranger Zoe, ¿me copias? Encontramos al Park Ranger Asher. Repito, ¡encontramos al Park Ranger Asher! Te copio. Yo tengo al Raptor Asher. Regresen y pidamos los deseos. Uy. Perdón por asustarlos. Está bien. Digo, yo haría lo mismo si viera la maga inventora. ¡Sí! Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Sylvie! ¡Sí! 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 Muy bien. A pedir los deseos. Ok, a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. Gracias a todos. Ahora soy yo de nuevo. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso significa...? ¡Cuidado! De vuelta al Prado de Raptores. ¿Dónde pertenece? Registro de misión 7-6. Nunca olvides que tu cuerpo te pertenece, pues cada uno tiene sus talentos. Y a veces es mejor no pedir algunos deseos. Sí. En fin, ya que todo acabó, no creo que necesiten ese pastel, ¿o sí? ¡No! ¡Oye, ladrona! ¡No! ¡Pidan más deseos! ¡Feliz cumpleaños, Parque B! ¡Fue un cumpleaños mágico! ¡Espérenme! ¡Tenemos la mirada! ¡Tenemos la mirada, despreciable Ken! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, toma esto! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ver, Ken! ¡Triar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira este tilofosaurus! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Lánchalas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuidado! Oigan, ese fue un encuentro muy agradable, ¿no creen? ¡Sí! Tenemos que venir de nuevo a la tierra de Gulliver. ¿Dónde está mi bolsa? ¿Cuál? ¿Tu bolsa de dinero? Creo que perdí mi bolsa. ¿Tu bolsa de dinero? Yo no la vi. No la tengo. Ay, despreciable hombreje, debiste dejarla adentro. Vayamos allá a buscarla. Ay, ya está bien, te acompañaremos. Ranger, el B, hay que ayudar a buscarla. Entonces busquemos tu bolsa de dinero en este lugar. Esperen. Oh, me encanta este lugar. Es como si estuviera en mi propia casa. ¿En casa? Ya sabes, el viejo este de ahí proviene. Entiendo. Ah. Oye, muchacho, qué buenos dientes tienes. Te pareces a Despreciable G. Tienes estilo. Quizá podemos unirnos y llamarnos Despreciables G. G. Oh, miren. Tiene mi pistola. La de darnos tranquilizadores. Sí. Sí. Debemos estar en el camino correcto para encontrar mi bolsa de dinero. Sí, esa es una pista. Ok. Vamos. Sigamos por este camino. Seguro lo encontraremos. Pero, espérenme. Ya llegamos. Esta es la arena de combate. Practicaremos con la pistola de dardos tranquilizadores. Este lugar es de mis abuelos. También el mío. Después buscaremos tu dinero. Esperen. Antes necesitamos lámparas. Así que pónganselas y entremos. ¡Dense prisa! Escuchen. Estamos en la zona de tiros. ¿Listos para atacar con los dardos? Estén alerta. Sí. Me gusta la idea. Sí. Toma esto. Despreciable G. Te encontré. Toma, Ranger Elby. Prepárate. No escaparás. Te tengo en la mira, Despreciable G. No funcionan. ¡Fallaste! ¡Te di! Ahora con esta. ¿Qué te parece esto, Despreciable G? ¡Sí, te di! ¡Oh, no! Oye, ¿dónde está Ranger Elby? ¡Ajá! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Justo en la espalda! Ahora toma esto. Será mejor que vayamos a buscar la bolsa del dinero. ¡Miren esos botes! Siempre quise subirme a uno. ¿A un bote? ¿Quieres subirte a uno? Sí, vamos. Bien, que te acompañe el Despreciable G. ¿Pero por qué quieres subirte a un bote? Ve con él, anímate. ¡Ve, Despreciable G! Con cuidado, Ranger Elby. Diviértanse. Esto está muy pequeño. No entiendo cómo esto ayudará a encontrar mi bolsa de dinero. ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Son las golosinas que estaban en tu bolsa del dinero. Pondré mis direccionales. ¿Y cómo lo harás? Con mi brazo así. ¡Soy el mejor conductor! Vayamos hacia allá y bajemos del bote. Gracias, Elby. Oh, ¿se divirtieron? Cuéntenme, ¿cómo estuvo el paseo? Yo fui conductor. Interesante y divertido. Fue interesante. No nos ahogamos. Mira lo que encontramos en el bote. ¡Golosinas de dinosaurio! Debemos estar cerca porque las golosinas estaban en mi bolsa. Muy bien. Eso significa que la bolsa del dinero debe estar muy cerca. Eso fue lo que dije. Vamos hacia allá a buscar la bolsa del dinero. ¡Rápido! ¡Listo! Muévete un poco hacia adelante, Ranger Elby. ¡A toda velocidad! Estamos listos. Esto será fantástico. Esto no va tan rápido. Eso es lo que crees. Sujeta tu sombrero, Despreciable G. ¡Aquí vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Oh, guau! ¡Qué divertido! ¿Qué hay ahí? Oigan, miren lo que encontré. ¡El cliqueador! ¿Qué? ¡Encontré el cliqueador! ¡Tenemos otra pista! Parece que el Despreciable G. la pasó mal. Ay, sí. Pero valió la pena, ¿no crees? ¡El cliqueador! ¡El cliqueador! Eso significa que estamos muy cerca. Creo que quiero vomitar. ¿Estás seguro? Creo que los baños están por allá. ¡Corre, Despreciable G. Seguro encontraremos la bolsa del dinero. ¡Corre, Despreciable G. ¡Ranger L.B., subamos a ese juego que sube y gira, ¿sí? ¡Oh, oh! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! ¡Oh! ¡Me estoy mareando! Creo que ya se detendrá. Al fin. Sí, lento. Muy bien. ¡Sí! ¡Magnífico! ¡Oh, asombroso! Estuvo bien. Ranger L.B., ¿quieres en la punta o en medio? En la punta. ¡Oh, oh! Cada vez sube más. ¡Oh, oh! Siente la fuerza del motor. ¡Oh! ¡Uy! Llegamos alto. Está terminando. Pero no encontramos la bolsa del dinero. Ahora que recuerdo, ¿dónde estará el despreciable? Que hay que buscarlo para ver cómo se encuentra. No encuentro a esos Rangers. ¿Dónde estarán? Aquí hay un banco. Ranger L.B., mantén los ojos bien abiertos para encontrar la bolsa. Sí, eso hago. Pero ¿por qué estamos de este lado del parque? Eso es porque todas las pistas nos han traído a esta zona. ¡Sí! ¡Oh, mira este T-Rex! ¡Guau! ¡Está enorme! Y también sus garras. Y da miedo. Veamos qué más encontramos. Vayamos. Creo que el despreciable G. sigue sintiéndose mal. Pobre hombre. ¡Ay, sí! ¡Listo! Fue fácil entrar y pedirles todo lo que tuvieran. ¡Oh! Eso no era un banco real. Y solo me dieron esto. Bueno, es lindo. Sí. Mira este T-Lofosaurus. ¡Oh! ¡Guau! Es asombroso. Tiene un aspecto bastante malo, ¿no? Da miedo. Oye, ojos. Ahí hay un vehículo que salió del camino hacia el pantano. ¡Oh, cool! ¡Guau! Bueno, sigamos buscando. Creo que puede estar por allá. Vayamos a ver. ¡Ay! La cárcel. Te vuelve de aquí pronto. ¡Despreciable G! ¡Ay! ¿Dónde estabas? No, ¿dónde estabas tú? Entré a un... No hice nada. Ok. Te buscamos cerca del banco, no de la cárcel. Creo que estamos cerca de tu bolsa del dinero. Vamos a buscarla. Sí, vamos. Ven con nosotros. ¡Sí, ahí está! ¡La bolsa del dinero! ¡Ut-Rex! ¿Qué? ¿Qué haces resguardando la bolsa del dinero? No lo sé. Pero, ¿qué podremos hacer? Acercarnos sería muy peligroso. Usemos el cliqueador. El cliqueador que encontramos antes. Exacto. El que usamos para entrenar dinosaurios. Voy a entrar ahí y le mostraré al tiranosaurio quién manda. Ten cuidado. Aquí voy. Ustedes quédense aquí. Estoy listo. Escuchen, usaré el cliqueador y él responderá a mis indicaciones. Sí. ¡Oye! ¡T-Rex, deja esa bolsa ahí y aléjate! No, no funciona. ¡Obedece, T-Rex, déjala! No sé por qué no funciona. ¡Ruente, Ruente! ¡Oh, T-Rex está molesto! Ok, no funcionó. Necesitamos otro plan. Buena idea, las gulucinas. ¡Las gulucinas siempre funcionan! Ah, trata de tirar unas lejos del T-Rex. Así él se distraerá cuando vaya a comerlas. Con cuidado, Ranger LV. No llevas ningún dardo tranquilizador. Hazlo lento y con cuidado. Sé que no traigo ningún dardo, pero sigo los hilos. Trata de acercarte un poco más. Sí, un poco más cerca. Bien hecho. ¿Estás listo? ¡Lánzalas! ¡Toma más, toma más! No sé que te gustan ellos. ¡Cuidado! ¡Rápido, ponte de pie, Ranger LV! ¡Corre, rápido! ¡Regresa antes de que te devore! ¡Toma la bolsa de dinero! ¡Corre! No, falló nuestro plan, LV. No funcionaron las golosinas. No. ¿Bien? ¡Oh, ya lo tengo! ¿Qué? Lo había olvidado. Observen esto. Traeré la bolsa del dinero. Observen bien. ¿Qué harás? Aquí voy. ¿Cuál es tu plan? Recordé que el personal de Gullivers me dijo que el tiranosaurio se duerme con una palabra secreta. ¿Cuál? Pero no recuerdo cuál es. Ya sé. ¿Cuál? ¡Corre! ¿Corre? Sí. No me suena a palabra clave, pero lo intentaré. Pon atención, T-Rex. Porque diré... ¡Corre! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Puso al despreciable hombre G a dormir. ¡Despiértalo! ¡Hazlo! ¡Despierta, despreciable G! Bien, concentrados. Debemos conseguir la bolsa antes de que el T-Rex la devore. Ah, ya sé. ¿Qué tal Jurásico? Buena idea. Intentemos con Jurásico. Eso funciona. Oye, T-Rex, ahora sí. ¿Listo? Vas a dormir cuando diga Jurásico. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, buen llevaron! ¡Ah, qué bien! Iré por la bolsa. ¡Antes de que despierte! ¡Está atorada! ¡Ya la tengo! ¡Aquí! ¡Mórralo más rápido que puedo! ¡Vámonos de aquí! 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 Oye, Ranger LV, ¿qué estás haciendo ahí? Jugando con los Legos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Excelente! Oye, ¿qué traes en la bolsa? Bueno, tengo algo aquí que podemos usar para entretener a los niños en el Parque T-Rex. ¿Qué es? ¿Qué es? Solo te lo puedo mostrar si ya terminaste la dinotarea. ¿Terminaste ya? ¡No! Entonces hay que terminar la dinotarea primero. ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Realmente me gustaría saber qué hay ahí. Espero que sea un juego de magia. ¡Oh! ¡Cómo quisiera ser un mago! ¡Oigan qué sucede! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Wow! Parece una varita mágica. ¡Ajá! Tengo una idea. Helado Hocus Pocus. A parecer sabroso... ...sándwich de helado. ¡Oye! ¡Me convertí en un mago real! ¿Qué tal? ¡Park Ranger Elby! ¿Cómo vas con tu...? Oye... ...¿de dónde sacaste el sombrero, la capa y la varita, eh? ¡Es magia! ¡Soy un mago! ¿Un mago? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No eres un mago! ¡Que sí, sí lo soy! ¡No, pero dime! ¿Para qué sirve la varita? Sirve para hacer magia. Mira, la voy a hacer más pequeña ahora. ¡Wow! Tal vez sí eres un mago. ¡No, no, no! No creo. Es un truco. ¿Qué tal si conviertes al estegosaurus del libro en uno de la vida real? ¡Que se pueda mover! ¡Eso es tan fácil! Mira esto. ¡Cocus Pocus! ¡Abracadabra! ¡Haz que este dinosaurio tenga vida! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡Sí, funcionó! ¡Uy! Mejor devuélvalo al libro, no se vaya a escapar. ¡Abracadabra, que se vaya! ¡Cabum! ¡Se fue! ¡Sí, qué bueno que regresó! La verdad fue algo fácil y sencillo. Veamos algo más avanzado. Veamos si puedes hacer desaparecer esta lapicera. Ok. Caja de lápices, caja de lápices. ¡Vete donde no podamos verse! ¡Wow! ¡Se ha ido! ¡Ves, te lo dije! ¿Y ahora para traerla de vuelta? No lo sé. Eh... ¡Cocus Pocus! ¡Haz que esta caja de lápices aparezca! ¡Wow! ¡Wow! ¡La aparecí! ¡Te dije que lo haría! Ok. Fue todo muy fácil. Sí. Veamos si puedes desaparecer algo muy grande. Diga que lo intente. Necesitaré mucho espacio para esto. No me voy a mover. Y tú quita lo que necesites. No te preocupes. Este es el espacio que necesito. Yo aquí estoy bien. Ok. ¿Listo? ¿Qué estás haciendo? Te haré desaparecer, Aaron. No, no puedes hacer que yo desaparezca. Sí, sí puedo. ¡Cocus Pocus! Estás loco. ¡Haz desaparecido al Fargo en Gerard! Esta vez no funcionó. ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis piernas! ¡No están! ¿Dónde están, Elby? ¡Ya fue suficiente! ¡Devuélvemelas! ¡Paparon! 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 Tranquilo, las apareceré. ¡Cocus Pocus! ¡Vuelves a estar loco! ¡Cesma! ¿Ranger Aaron? ¿Ranger Aaron? ¿Estás aquí? ¿Ranger Aaron? ¿Volviste? ¡No! ¡Se ha ido! Voy a tener que ir a buscarlo. ¡Tan, tan, tan! ¿Ranger Aaron? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No. ¿Park Ranger Aaron? ¡Dí algo! ¡Oh, ya sé! Lo devolveré con mi varita. ¡Hocus Pocus! Trae al Park Ranger Aaron ahora. Y no funcionó. ¿Ranger Aaron? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Ranger Aaron! ¿Dónde? 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 ¡Aquí! ¿Aquí dónde? No sé dónde es, pero... Está muy oscuro. Descríbelo mejor. No veo nada. Busca tú un lugar oscuro. Bien, oscuro. Oscuro. O tal vez aquí. No lo encuentro. ¡Ah! ¡Ajá! Bien. Debe estar aquí. Ok. Ranger Aaron. Ranger Aaron. ¡Ah! ¡Ahí! Oh. No, no está ahí. No sé qué es este aquí. No. Imposible. ¿Dónde podrá estar? Ranger Aaron. ¿Estás aquí? Podrá estar aquí. Lugar equivocado. Bueno, revisemos a qué. ¿Qué es eso? ¡Ah! Es un calcetín sucio. ¡Ah! ¡Park Ranger Aaron! ¿Dónde estás? Sí, Elvis. Sigo aquí en la oscuridad. No te encuentro. ¡Oh! ¿Estarás afuera? Ranger Aaron. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿De verdad no puedes verme? No. No. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Donde está Oscuro. ¿No logras verme? ¡Ay! ¿Qué está pasando, Elby? ¡Qué locura! No. Ya está. Buscaré en otro lado. Elby, tranquilo. Aparecerá. ¡Ocus Pocus! ¡Sándwich de helado! ¡No! ¿Qué? ¡Es un raptor! ¡Oh! ¡Invoqué un raptor! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué es eso? ¿Es una pulga? ¡Miren! ¡Ahí está el Park Ranger Aaron! ¿Qué dijiste? ¡Ahí estabas! ¡Park Ranger Elby! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Estabas en mi varita! ¿Tu varita? Bueno, ¿y cómo llegué aquí? ¡Tienes que sacarme! Bueno, voy a buscar el manual de instrucciones. ¡Bye! ¡No! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¿Manual de instrucciones? Necesito el manual de instrucciones. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ay, no! Esto no le gustará al Park Ranger Aaron. Escúchame, Ranger Aaron. Conozco el hechizo. ¿Seguro que lo sabes? Sí, pero necesitaré agua. ¿Qué? ¿Agua? Quédate. Quédate tranquilo. Yo me encargaré. ¡Ah! ¡Prepárate, Aaron! No, no uses agua, no. Sí, sí, lo haré. Y me envíes a la piscina. Listo, abriré la manguera. A la piscina, no. No, a la piscina, no. Pocus pocus, chorros pocus. ¿Qué? No, no, espera. Que el parque llegará a lo que gane. Oigan, no está aquí. ¡A mi ojo! Acabaré contigo. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero fue una locura. No sé qué pasó. Pero ya estoy afuera. ¡Excelente! ¿Pero qué le pasó a tu uniforme? Está allá, en las rocas. ¡Sí! Me lo quitaste con el agua. ¡Un raptor! Yo lo aparecí por accidente. ¿Qué? Bueno, tenemos que pasar sin que se dé cuenta. Pasa rápido. Tú primero. Ya. ¡Corre, corre, corre, corre! Ranger Elby, despierta. Oye, ¿qué es todo esto? Creí que harías tu dinotarea y no dormirte. Sí, eso hacía dormir, pero también estaba haciendo mi dinotarearon. Ah, ok, entiendo. Sí, tuve un sueño con mucha acción. Yo era un mago y tenía una varita. Entonces, te va a encantar lo que hay dentro de la bolsa porque acabas de soñar que eras un mago. ¿Quieres abrirlo ya? Sí. Veamos qué hay dentro, Elby. Yo quiero, yo quiero. Espera, te ayudo. ¡Guau! ¡Guau! Es un paquete de magia. Sí, tiene un sombrero mágico y muchos trucos para que hagas. ¿Estás listo para abrirlo? Claro que sí. Entonces, hazlo. ¡Mira todo lo que trae el paquete! ¡Conejito, qué bonito! Es para sacarlo del sombrero. Ah, espera. ¿Y dónde está el sombrero? ¿Viene ahí? ¡Lo que quería! Ahora sí pareces un mago. Tendrás que hacer todos los trucos de magia porque yo no sé cómo hacerlos. Esta es la varita de mis sueños. ¿Cuál? Sí. ¿Es porque los sueños se hacen realidad? ¡Oh, sí! ¡Qué bien, ¿no? Hay que abrir esto y veamos qué tiene adentro y saquémoslo. Ya casi está. ¡Guau! ¡Uh! ¿Qué es esto? Tenemos mucho para probar estos trucos de magia. Sí, hay que probarlos todos. ¿Por qué no empiezas ya? Esta es la bola mágica. Tú agarra esto, fíjate que es una pelota normal. Sí, es normal. Pon atención, ¿eh? Ahora ponla por allá. ¿La pongo en el sombrero? No, guárdala, guárdala. Ok. Sí, ya está. Entiendo. Pero ya está detrás de mi espalda. Listo, ahora haré el resto. Bola, 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 si no está escondida. Aquí está en tu bolsa. ¡Funcionó! Está aquí. Sí. Impresionante. Ok. Espera. Revisaré si no está atrás. No está. Ok. Bola, 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 si no estás escondida. Aquí entonces está en tu bolsa. No está. ¿Qué fue? Aaron, quizá está en tu... Aquí está. ¡Sí, esto es magia! Vamos a guardarla. Bien, Park Ranger Aaron, este se llama el crucero de la moneda. Ponemos la moneda aquí. Mira esto. Hocus Pocus, has desaparecer esta moneda. ¡Ya no está! ¡Desapareció! Perdiste dinero. Espera, ese era mi dinero. Sí, tú lo dijiste. No hagas que desaparezca, mejor multiplícalo. Hocus Pocus, desaparece el dinero del Park Ranger Aaron. No desaparezca, no. ¡Oh, mira! Aquí está. El duro está de vuelta y el mío se fue. Si quieres, inténtalo tú. Hocus Pocus, conviérte mi dinero en un millón de dólares. ¡Todavía no tienes nada! Hocus Pocus, haz que el Park Ranger Aaron recupere su dinero o hazme millonario. ¡Ay, me regresó! Ahora vas a tener que hacerme millonario, cajita. Le daré la mitad de mi dinero. Voy a intentar sacar un conejo en el sombrero. ¿Te parece bien? Puedes ver que no hay nada adentro. Sí, está vacío. Está vacío, ¿lo ves? Ahora tomaré esta varita mágica y... ¡Shh! ¡Hocus Pocus, haz que aparezca un conejo en el sombrero! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Es un conejo! ¡Es falso, ves! Es un juguete. Sí, es un juguete, lo sé. No, Ranger Aaron, por favor, no lo hagas. Sígueme. Debo sacarte del pueblo. Pasaremos por un túnel. Espero que pueda pasar por debajo. Sigue así, amigo T-Rex. ¡Lo hizo bien! Se agachó. Adelante, Ranger L.B. Adelante, Ranger Aaron. Oye, ¿tienes forma de rastrear a este T-Rex? Porque aún estoy en el pueblo y me preocupa perderlo en alguna de estas calles. No, no tuve oportunidad de etiquetarlo. Supose que no tenía dispositivo de rastreo. ¿Puedes encontrar alguna otra forma de rastrearlo? De acuerdo, creo que tengo una idea. Espera, activaré el satélite. Estoy rastreando a un dinosaurio T-Rex. Menos mal, porque ya lo perdí. Daré la vuelta ahora. Volveré para buscarlo. Dime si lo ves en la pantalla. Está en la calle Fósil en dirección al este. Entendido, ya sé dónde está. Voy directo hacia allá. Encontraré al T-Rex muy pronto. Primero, necesito un sombrero. Listo. Y mi chaleco de la suerte. Y... Un minuto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Un dino juguete? El V siempre deja sus dinosaurios de juguete en este... vehículo. Esta arma es perfecta. Los dardos tranquilizantes... Los necesito para controlar al T-Rex. Todo listo. Vamos por este dinosaurio. Ranger LV, ¿alcanzas a ver al T-Rex en tu escáner? Sí, dice que está a tu derecha. Entendido, giraré ahora. Está cerca. Sí, ahí está. Ya lo vi. Cool. Entraré al estacionamiento para dar la vuelta y llamaré su atención. Ven aquí, sigue el sonido. Vámonos. Ven por mí. Sí, aquí viene. Es hora... de salir de aquí. ¡Vámonos! 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 Rápido, date prisa. ¡Ya viene! ¡Ya casi! Ven aquí, D-Rex. Adelante, Ranger L.B. ¡Te copio! De acuerdo. Ya estoy dentro de la zona segura. Estoy listo con los dardos tranquilizantes. Los lanzaré tan pronto como el D-Rex se aproxime. ¿Solo con los dardos tranquilizantes? Sí, eso lo dejará inconsciente y saldré pronto de aquí con el vehículo. Es un buen plan, pero ten cuidado. Aquí viene. ¡Qué suerte! Ni siquiera me ha notado. Aquí vamos. ¡Levántate, Ranger Rarón! Dispare el dardo tranquilizante a mí mismo. ¡Qué tonto! ¡Tengo que salir de aquí antes de que el D-Rex me vea! Tendré que dejar el vehículo. ¡Me piernas en tu mesión! ¡Un poco más! ¡Ahí está la puerta! ¡Date prisa! ¡Sal de ahí, Ranger Rarón! ¡Ella viene! ¡Se está acercando! ¡Logré ponerle el tranquilizante al D-Rex! ¡Adelante, Ranger Rarón! ¡Adelante, Ranger LV! ¡Buen trabajo! ¡Toma eso, D-Rex! Gracias. Pude disparar el dardo y ahora está encerrado, pero tuve que dejar ahí el vehículo. Está dentro con el D-Rex y una gran tormenta se avecina. No creo que tenga tiempo para volver allí con mi pierna adormecida e intentar sacar el vehículo. ¡Uh! Me gusta cómo suena eso. Significa que podemos comprar un nuevo vehículo. Sí, supongo que es una buena excusa para conseguir un nuevo vehículo. Lo hablaremos luego, pero... Debo salir de aquí antes de que llegue la tormenta. Voy a tratar de regresar al centro de control. ¡Nos vemos en un momento! ¡Hasta luego! ¡Hola, amigos! ¿Vieron el dinosaurio de juguete que el Ranger Aaron encontró en su vehículo? Si saben qué especie de dinosaurio era, escríbelo en los comentarios y asegúrense de suscribirse para más DinoAventuras. También pueden dar clic en los videos de abajo para ver a Aaron y el V perseguidos por dinosaurios. Gracias por el almuerzo, Zoe. Claro. Pensé que sería divertido un pequeño picnic. Con aderezo T-Rex Ranch también. ¡Perfección de Park Rangers! Pues nuestro Dinochequeo de hace rato no nos salió perfecto. Olvidamos a los Dimetrodones. ¡Uh! Son problemáticos. Se escabullen y salen de la nada. ¡Oh, entonces iremos juntas! ¡Oye! ¡Este lanzador está atascado! ¡Y este también! ¡Qué extraño! ¿Qué les habrá pasado? Les traje mala suerte. ¿Qué tal si te quedas aquí arreglándolos, Naomi? Y nosotras vamos por las vacas. ¡Ajá! ¡Llamo a las vacas y el ganado! Ah, los Dimetrodones no son como vacas. Sí, pero no son más grandes que las vacas de mi granja. Son mucho más listos. No hay que separarnos. Se escabullen y de pronto reaparecen. Por si acaso trae bocadillos de carne. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Ok. Ahí hay tres Dimetrodones, pero nos faltan tres más. No te alejes de mí, pero sí de ellos. ¡Sui! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Qué bien! Pero cerca de los herbívoros. Está bien. La cerca láser está activa. Si intenta cruzar, un pequeño chispazo los mantendrá lejos. O mejor lo muevo así como el ganado en mi granja. ¡Mira esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Maddie, no! Tenemos cuatro Dimetrodones. Ahora nos faltan dos más. Ah, iré a ayudarla. Parece que ya los encontré. ¡Hola! Por aquí, Dimetrodón. Esto funciona con las vacas. ¡Ja! ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Se mueve! ¿Cómo te moviste tan rápido? ¡Sí que eres sigiloso! ¿Por qué no te mueves? ¿Qué tal esto? Siempre funciona con las vacas. ¿No? ¿O quieres bocadillos de carne? ¡Aquí tienes! ¿No? Eh... ¿Prefieres un sabor más fuerte? ¡Aaah! ¿Cómo arreglaré esto? ¡No funciona! ¡Ya está! ¡Oye! ¿Por qué regresó? ¡Oh, no! ¡Ahora están en modo boomerang! ¡Ah! ¡Sí está en modo boomerang! ¡Oh, casi no siento el brazo! ¡No eran dardos súper tranquilizadores! ¡Mejor arreglo esto! ¡Ahora! ¡Lindos carnívoros! ¡Lindos carnívoros! ¿Tienen hambre? ¡Les tengo ricos bocadillos! ¡Tengan! ¡Coman! ¡Es un dino picnic! ¡Pues no funcionó! ¡Ok! ¡No tienen hambre! ¡Está bien! ¡Lindos dimetrodones! ¡Ok! ¡Ok! ¡Si no quieren, no me voy! ¡Se divierten! ¡No funcionó! ¡Tal vez el Park Ranger Aaron sepa qué hacer! ¡Aquí el Park Ranger Aaron! ¡Hola, Park Ranger! Tenemos problemas con los lanzadardos. Se atascaron y están en modo boomerang. ¡Nada de lo que hago funciona! ¡No! ¡Eso no está bien! Te enviaré algo que podría ayudarte. ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Gracias, Park Ranger! ¿Un destornillador? ¿Sólo eso? ¡Fiu! ¡Se fue! ¡Park Ranger Maddie! ¿Dónde estás? ¡Te necesito! Dos dimetrodones me rodearon y no se ven contento. ¡Los bocadillos fallaron! ¿Me copias? ¡Sí! ¡Te copio! ¡Voy para allá! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eres bueno escondiéndote! ¿Qué tal este juego? ¿Quieres embestir como los toros? ¡También lo sé hacer! ¡No tienes espíritu deportivo! ¡Oye! 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 ¡No se acerquen! ¡Los puedo tocar desde aquí! ¡Ven al picnic! ¡Ah! 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 ¡Sí! Creo que eso funcionó. ¡Sí! ¡Uno arreglado y falta otro! ¡Ah! ¡Vienen detrás de mí! ¿Dónde? ¡Ah! Trajiste el transportadinos, ¿verdad? ¡No! Creo que se fueron. Ya no los veo. Oh, ¿ahí están? ¡Salgan! ¿O qué? ¿Son unos bebés? ¡Peleen como los dinos que son! ¡No, Maddie! ¡No queremos enfrentarlos! ¡No tenemos nuestros artefactos! ¿Recuerdas? ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡Por allá! ¡Por allá! Ok, eso ya da miedo Sí, mucho miedo Ok, salgamos de aquí antes de que vengan Debimos asegurarnos que no estaban ¡Oh, no! ¡Estamos acorraladas! ¡No podemos escapar! ¡Dime cómo no volvernos sino comida! ¿Jugamos a desaparecer? ¡Ay! ¡Creo que no! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Déjenlos solos! ¡Ey! ¡Dejen a mis amigas en paz! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡A su habitación! ¡Hoy les toca dormir temprano! Es una broma Fue increíble, Naomi Sí, gracias por la ayuda De nada, por fin logré arreglar estas cosas Sí Eso funcionó, salgamos de aquí antes de que vuelvan Me pregunto si los dardos funcionarán en vacas Probaremos luego, vamos Ese dinochequeo fue intenso Lo siento, Park Ranger Zoe Tenías razón, los dinosaurios no son como las vacas Debí escucharte Está bien, todos aprendemos Y ahora sabemos que los dinosaurios no son como otros animales Sí, pero no me suele ir mal con los animales Ah, oye, no te fue tan mal Tú eres nueva Siempre supiste cuidar al ganado Apuesto que también aprendiste sobre la marcha Es cierto, no sabía Y ahora soy buena en eso ¿Ves? Toma un poco de tiempo antes de ser bueno en algo Sí, yo cometí muchos errores cuando comencé Todos lo hicimos Incluso ahora Hay muchos desastres Es parte de ser Park Ranger Pero lo superamos en equipo Y con los artefactos Hay que registrar lo que aprendimos Haz los honores Ah, ok Registro de misión 624 No usar trucos de otros animales Los dinosaurios se comportan muy diferentes Oh, en especial los dimetrodones Sí, son muy sigilosos Se aparecen en cualquier lugar así Así como Así Eres muy buena imitando animales Oh, oye Todavía hay que alimentar a los demás dinosaurios Yo alimento a los herbívoros Claro que sí 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 ¡Esperen! Erase una vez En el viejo oeste Existía un banquero que robaba bancos Acabo de visitar el banco local Yo tuve todo esto Lo pondré en la caja Y lo voy a enterrar Para regresar después por él Nadie va a encontrar a este chiquitín Ay, mi sombrero Solo me quedé llorar No sabemos dónde está ese tesoro ¿Qué es eso? Un detector de metales Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí, sí Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar Entonces, ya es hora Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí Entonces, aquí está el Dino Nator Vamos a subirnos E iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales Sí, vamos Pongamos esto atrás Listo Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está Ponemos la llave Pelvi, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché ¿Qué fue eso? No lo sé Es un Dino Fosaurus ¡Qué olor! ¡Shh! ¡No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí! ¿Qué haremos? Ok Pase lo que pase No hables No estornudes No hagas nada ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré Es importante Que no hagamos ruido Necesitamos un plan Hay que irnos Sí, pero el problema con eso Es que si arrancamos Y ese Dino Fosaurus ve que nos movemos Para escoger ese ácido sobre nosotros Y me caerá ¡No, sí! No quiero Es como en la película Pero no es bueno Piensa, piensa ¡Ah, ya sé! Ya sé qué hacer En la guantera Hay una bengala Sácala con mucho cuidado, Elby No hagas ruido Elby, ¿quieres que me vienes de mi hermano? ¡Shh! Por favor, por favor ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Shh! Por favor Ok, está tranquilo Por favor, hay que seguir en silencio Ok Muy bien Ya tengo la bengala de humo Y la voy a tirar al suelo Habrá mucho humo y no verá nada Y el Dino Fosaurus no nos verá al irnos Muy bien Ok Voy a prenderla Tú ponte el cinturón ¡Abrítala rápido! Esperaré a que se forme la nube de humo ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está distraído! ¡Salgamos de aquí! ¡Sí! ¡Ay, no lo encendí! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora! ¡El humo sigue ahí! ¡Sí! ¡Jújoo! ¡Adiós, Dino Fosaurus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ni siquiera viste que nos fuimos! Ok, Ranger Elby ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elby Tú dime cuando creas que llegamos Espera, para aquí Este es el lugar Ok, ¿este es el lugar? Sí, es aquí ¿Está bien? Si tú lo dices Activaré esto Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí Pues vamos a ver ¡Allá! 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 ¿Tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia Perfecto No creo que vayamos a encontrar nada con eso Por supuesto que sí Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre como monedas o metal Yo sé que el detector lo va a localizar Sí, tienes razón Para eso son estas cosas, Aaron A veces creo que sabes más que yo No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no Sigue por allá ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex ¡Es cierto! Estamos entrando a territorio prohibido ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo Si es así, entonces vamos Ok El vía hay que estar alertas Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque Por supuesto Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, por ahí ¿Por qué a la izquierda? Tengo un... un presentimiento Como digas Tú y tus presentimientos ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron Eso... sonó muy lejos ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente Tú lo sabes Date prisa porque si no... Ok Estamos en peligro Y estoy seguro... Que no hay nada aquí Mejor regresemos al centro de control Ok ¿El vía escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti Parece que hay algo ahí Estoy seguro ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos Excelente Comenzaré a acabar aquí Muy bien Yo lo haré con la pala Sí, hay que saber Será cansado Aquí voy No creo que haya nada aquí, Elvi Tiene que haber Sí, la conozco Pero no estoy seguro de eso Quizás sonó en falso Y eso fue todo Oye, escuché algo ¿En serio? Oye, tienes razón ¿Qué es eso? Te lo dije, desintiérralo Creo que le di algo Rápido, lo quiero, lo quiero Ya voy, ya voy Tienes que cavar Muy bien Hazlo así Rápido, ayúdame Muy bien No, espera Tengo que quitar más tierra Espera Sí Yo lo haré con la pala Creo que es un cofre Sí, eso parece Hay que sacarlo de ahí Ahí está Es ese Sí, lo tenemos El tesoro del vaquero asaltadán Así es Ya que no tenemos llave, rompe el candado Oye, lo hiciste bien, Elvi Sí Mira Es todo su botín El tesoro Veamos qué hay ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! Es el tesoro, entonces Es este Creo Oye, es una verdadera pistola del viejo este Sí, como ves, es más antigua Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa Sí ¿Qué más hay aquí? ¡Uh, es un paliacate! Sí, es un paliacate ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo este Sí Oye, Elvi, yo no haría eso Pesta Si lo quieres conservar, hay que lamarlo Mejor veamos qué más hay aquí Mira qué más hay en el cofre ¡Dinero! ¡Es un botín! Sí Encontraste el botín robado del banco Así es Mira, creo que hay más No se caiga, guárdalas, guárdalas Hay algo más abajo Oh Oh ¿Qué será esto? Mira Parece que es un mapa ¡Fantástico! ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre El que decías Por eso nunca encontró el tesoro Bueno, este tipo no era un genio ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad Espera, hay algo más aquí Mira, es una fotografía antigua del viejo este Parece que ese es el vaquero ¡Fantástico! Oye, espera, creo que... Sí Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro No, no creo Es una vieja fotografía ¡Es increíble! Es como si el vaquero Nos hubiera dejado una cápsula del tiempo Con todas sus cosas ¡Me encanta! Sí, a mí también ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este Y le pones algunas cosas de tu época adentro Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes ¿Está claro? ¡Oh, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí ¡Sí! Me parece bien Aunque espera El problema es que solo tenemos sus cosas ¡Es verdad! ¿Qué? Mira esto ¿Qué pasa? ¡Oh, qué es eso! Oye, Elby ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón ¿Qué tienes ahí? Sí, es un Baryonyx del Mundo Jurásico y unos Minidinos Sí Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos Es cierto Son cajas grandes, no cabrán Pero... ¡Esto sí caben! Pero tendrás que abrirlos Ok ¿Los piensas abrir? Sí Entonces sácalos ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolo en nuestra cápsula del tiempo? Sí ¿Crees que funcione? Claro Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto Ya sé ¿Qué tienes ahí? ¡Tu gorra! ¡Mi gorra! Pero es tu gorra de Ranger No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta Entonces guárdala ¿Y esto? Oye, es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers Sí Ya quedó lista Ya está Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo T-Rex ¡Viene directo hacia nosotros! Tenemos que irnos ¿Qué hacemos? Nos va a comer Yo te cubro Está bien Tú termina de enterrarla Yo lo voy a enterrar rápido ¡Rápido! ¡Rápido! Ya está Aarón, mueve tus manitos ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Aarón, rápido! Ya, ya quedó ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Tiempo directo una vez! ¡Nadie encontrará esto en 100 años! ¡Córa! ¡Ya lo tengo! ¡Moliciones a los bajos! ¡Corre! ¡Moliciones a los bajos! Hola, Rangers Soy Ranger Aaron Con otro consejo Para ser un ranger bien preparado Este es el consejo 44 ¡Corre todo el tiempo! Así es Un ranger Tiene que estar en buena forma física Para enfrentarse a los dinosaurios Y los dinosaurios Pueden ser Muy rápidos Tal vez estés pensando Esperen Un Brachiosaurus Es grande Y muy lento O incluso un Stegosaurus También son muy lentos Pero ¿Sabes qué? ¡El T-Rex puede correr hasta 48 kilómetros por hora! ¡No puedes confiarte! ¡O él te va a aplastar! Y los Velociraptors Corren 96 kilómetros por hora Mejor aléjate de ellos O tú podrías hacer su desayuno Yo no puedo correr tan rápido No porque esté fuera de forma Bueno, sí, un poco Lo reconozco Pero sobre todo Porque mis piernas No son tan grandes Como las de un Velociraptor De cualquier modo Es importante Que te mantengas en forma Para que siempre puedas escapar Hasta los mejores Rangers Tienen que huir de un dinosaurio a veces Porque en ocasiones Los dinosaurios se enfurecen O se meten en problemas O tienen que llegar a algún lugar rápido Y no solo debes correr rápido Un buen Ranger Debe ser fuerte Para cargar todos los suministros ¿Eh? Como comida de dinosaurio Y cargar sus huevos Son increíblemente pesados Y el mejor modo De mantenerse en forma Es con la rutina De ejercicios Aprobada para Rangers Si puedes hacer todo eso Ranger Puedes hacer lo que sea Y serás apto Para lidiar Con dinosaurios Rancho T-Rex Consejos de Dino Entrenamiento Hola Rangers Soy Ranger Aarón De T-Rex Ranch Con otro útil consejo Para que ustedes sean Un gran Ranger Consejo 21 Cuidado con los dardos tranquilizantes El mejor amigo de un Ranger Es su lanzadardos tranquilizantes Puede salvarte la vida Y la de los dinosaurios Manteniéndolos fuera de problemas Para que no se lastimen Aquí te explico Cómo utilizarlo Paso 1 Necesitas un lanzadardos Y dardos tranquilizantes Colócalos correctamente Dale un giro Y ya está listo Para disparar Cuidado Solo hace falta Un pequeño aprisón Y sale disparado Paso 2 Ok Tienes que colocarte En la posición correcta Cuando dispares Debes pararte así Y asegurarte De tener Al dinosaurio en la mira Y entonces Le disparas No te vayas ¿Nunca tienes miedo? Paso 3 Y es muy importante Que practiques mucho Con tu lanzadardos tranquilizantes Para asegurarte De darle al blanco correcto No quieres equivocarte Porque pueden ser Algo peligrosas Estas son armas poderosas Y no quieres lastimar Accidentalmente A tus compañeros Como esa vez Cuando me enfrenté A Ranger LB Ey No fue mi culpa Pudo pasarle a cualquiera Recuerden Rangers Tengan cuidado Con los dardos tranquilizantes Ya estás entrenado Oficialmente Para tener Tus propias aventuras Con tu lanzadardos Y los dinosaurios Solo recuerda Que te acompaña Un ranger adulto Estás certificado Oficialmente Como experto En lanzadardos tranquilizantes Igual que yo Alimentar al dinosaurio Oh, hola Tiny Mira lo que tengo para ti Eso es Ven Acércate Tiny Muy bien Aquí tienes Mira que gran cucharada De comida Tiny Si, aquí está tu comida Quédate así Si quieres comer Eso es Oye Tiny Ya no eres tan chiquito Ya creciste Oh, ese fue un buen rugido Un minuto No fuiste tú T-Rex Iba a querer comer Y solo traigo comida vegetariana Mejor me voy de aquí Me está alcanzando Por ahí Ok Me quedaré por aquí Dos estigos Tengo lo que están buscando Sí, eso Coman Coman Muy bien T-Rex Corre T-Rex Corre Estuvo cerca Ranger LV El T-Rex Espera Ranger LV Fin Está cerrado Abre la puerta Ahora Abre ya Abre la puerta El T-Rex está por llegar Abre ya LV Entra rápido Entra Cierra Cierra Estuvo cerca Oye, pero ¿por qué el T-Rex te estaba persiguiendo? Pues Estaba afuera alimentando a los herbívoros Y el T-Rex Se enfadó porque no traía la comida que le corresponde Por eso Sí, pero tenemos que regresar para alimentar a los estegosaurus Sí, tienes razón, pero Espera un momento Tú sí saliste con guantes y gorro Pero yo por salir rápido no me puse nada Ya sé Iré a ponerme el gorro y los guantes y te veo afuera ¿Sí? Ya tengo Mis guantes y mi gorro Vámonos ¿Qué fue eso? ¡Se cerraron solas! ¿Qué? ¿Por aquí? Vuelve celular Está vibrando Es un mensaje Es un video Veamos de quién se trata Soy el Dino Master Sí, ahora tengo el control de su parque Y a menos que sigan las pistas para encontrar la contraseña a tiempo Voy a acabar con su parque y dejaré escapar a todos los dinosaurios cuando apaguen las defensas ¡Oh, no! ¿Quién es el Dino Master? No lo sé Espera Despreciable Hombre G, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Qué? No, no soy yo, quiero decir Yo no soy ese despreciable Hombre G Yo no sé quién es ese despreciable Hombre G Como sea, si quieren recuperar su parque de dinosaurios Busquen las pistas y lo recuperarán Solo tienen 10 minutos ¿Escuchaste? ¿10 minutos? Oye, la contraseña Seguro está alterando el sistema de control ¡Rápido! Llegamos Sí Sí, la computadora sigue aquí Y aún está funcionando Tal vez todo esté en orden Pero hay que acceder ¡No funcionó! ¿No te sabes las contraseñas? Obvio que me la sé Pero ya la cambió ¿Cuál podría ser? Tal vez una No, 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 no No, no, no Ya sé cuál es Intentaré otra vez a ver si funciona Ok ¿Qué? Creo que Dino Master Apula el sistema Y cambió nuestra contraseña ¡Sí! Tiene el control del parque Y liberará a los dinosaurios ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿qué es eso? ¿Eso es una nota? ¿Y qué? ¿Qué es lo que dice? Cuando tienes frío En realidad lo que tienes es calor Creo que es una pista ¡Sí! ¿Pero qué significa? Si tienes frío, tienes calor Oye, ¿sabes qué? Nos quedan solo nueve minutos Hay que darnos prisa para resolver esto Espera Tal vez sea algo frío ¿Sí? ¿Cómo qué? El refrigerador ¡Ah, sí! El refrigerador ¡Claro, eso es! ¡Rápido, Elby! Ajá Ok, ok, ok Veamos qué hay en el refri Tenemos un poco de leche Un poco de manzana Oye, espera ¿Qué es eso? Lo sacaré ¡Oh, son como juguetes! ¡Wow, wow! ¿Qué hacen en el refrigerador? No lo sé Veamos ¿Qué es lo que tenemos? Creo que son dos squishies ¡Ah, son squishies! ¡Sí! ¡Y un dinosaurio! ¡Croissant! ¡Amen, un squishie! Eso es Es un croissant suavecito ¿Es un croissant? ¿Un squishy croissant? Sí ¿Qué es? De... ¡Ey! ¡Es una hamburguesa! ¡Sí! Pero es otro squishy Eso no es una pista Mira, tengo un juguete de Jurassic World El reino caído Es un Stingy Moloch, ¿ves? Es Stingy de hecho Está muy cool, ¿no? Parece que va a dar cabezazos Te embestirá ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ey! Esto no es una pista Y lo que tenemos Es un dinosaurio Y esto Oye, espera Dinosaurio, comida Dinosaurio, comida El dinosaurio está comiendo Comida de dinosaurio ¿Comida de dinosaurio? ¿Crees que sea la pista? Sí, es una pista Hay que encontrar comida de dinosaurio Ok, la comida Hay que apurarnos Solo nos quedan tres minutos Tres minutos Rápido, Elby Hay sorpresas aquí dentro Pero no parecen pistas ¡Splat Ball! ¿Qué? ¿Splat Ball? Ábrela a ver si hay una pista Tal vez al abrirlas Encontremos alguna Oh, ya vi algo ¿Qué es? ¿Qué viste? Es un gatito con calcetines Oye, esa tampoco es una pista ¿En dónde está la contraseña? Oh, mira Son cinco sorpresas Tal vez Un minuto ¿Una rosquilla? También es Squishy ¡Otro Squishy! ¡Soy la contraseña! ¡La contraseña es Rosquilla! ¡Vayamos a la computadora! Ok, solo hay que teclearlo ¿Estás listo? Rosquilla Rosquilla ¿No funcionó? ¿Y por qué no? Pero si esa es la contraseña No entiendo Ya es tarde ¿Ya es tarde? ¿Tú lo escribiste? No, ¿y tú? No, yo tampoco Mi teléfono está vibrando otra vez Oh, parece que es otro mensaje Veamos de qué se trata Tal vez sea el Dinomaster Con la contraseña real ¡Ah! ¡Los engañé! No les voy a dar la contraseña Voy a desactivar Todas las defensas Y los dinosaurios Van a escapar Un gusto saludar Los Rangers ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Tiene el control del parque Y va a liberar A los dinosaurios Y no podemos acceder A la computadora Sin la contraseña ¿Qué? Solo hay una opción Tenemos que salir e ir al panel Y luego reiniciar el sistema ¿Reiniciar el sistema? Pero allá afuera hay muchos dinosaurios Va a ser peligroso Ajá Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer Tomaré una linterna Iré al panel Y reiniciaré el sistema ¿Ok? Ok Cúbreme Y vigilan la computadora Ok Voy a abrir la sorpresa Número cinco Veamos qué contiene ahora ¿Qué habrá dentro? ¿Qué es lo que será? Ok Todo listo No hay Un T-Rex cerca Ahí está el panel Aprendo la sorpresa Número cinco Un tiburón Oigan Qué cool ¿Qué fue eso? Está muy oscuro Debo darme prisa Lo hice Pensé que era un dinosaurio Creo que no hay nada Muy bien Veamos si esto funciona Aquí voy Un dinosaurio Parece que es Un anquilosaurio Ok Veamos cuál es Debe ser este Y la quinta sorpresa es Son globos ¡Qué bien! Ok Aquí voy Un dinosaurio Uno Dos Tres Sí Se apagó Logró reiniciar el sistema Solo hay que esperar A que se restablezca Funcionó Muy bien Es hora de restablecer el sistema Aquí voy Me está atascado Lo logró ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Ja ja! ¡Funcionó! Sí, funcionó ¡Woohoo! Le voy a avisar Adelante Ranger Aron Oh, es Ranger LV Sí, adelante Ranger LV ¡Funcionó! Sí, lo sé Todo se apagó Fue increíble Ya debió haberse reiniciado El sistema, ¿no? Ya recuperamos Nuestro parque Lo logramos Y no ¡T-Rex! ¡Hay un T-Rex aquí! ¡Tengo que regresar rápido! ¡No! 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 Ok, Bob Se acabó Halloween Te tengo que guardar Y yo regresaré a T-Rex Ranch ¿Está bien? Ay, espero que no te desarmes Hola, ¿qué pasa Ranger Aron? ¿Qué haces? Hola Ranger LV Estaba recogiendo Los adornos de Halloween Y voy a guardar a... A Bob Porque ya no debe estar aquí ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó Espera, hablando de Halloween ¿No has visto mi cubeta Con dulces de Halloween? No ¿Tu cubeta De dulces de Halloween? Ahí tengo todos los dulces Que me dieron No, no la he visto ¿La perdiste? Ajá ¿La perdiste? ¡Que sí! No puedo creerlo Ni hablar Oye, espera ¿Qué haces con esa cámara? Ah, mira Traigo la cámara Porque yo voy a hacer Un video para los Junior Park Rangers Sobre cómo encontrar Huellas de dinosaurios Y qué hacer Si las encuentran ¡Ay, qué gran idea! Tienes iniciativa Es para explicarle A los nuevos Rangers Sí Qué tienen que hacer Y cómo hacerlo ¿Te ayudo? Me gusta No, gracias Yo puedo solo Ok, ve a hacer tu video Y yo me encargo de Bob ¿Te parece? Nos vemos después, Ranger Aaron Ok, Bob Llegó la hora De que te vayas a descansar Ok, Park Rangers El primer paso Es encontrar una huella De dinosaurio Tenemos que buscar Y observar muy bien Recuerden que pueden estar En cualquier lugar No No hay nada No Hay que buscar bien Oigan, espérenme Prestaremos más atención Si usamos una lupa La tengo aquí Sí Aquí Aquí está Mi super lupa Esto me ayudará Ok Buscaré por aquí Tal vez eso Ay, no No es una huella Seguiré buscando Era tierra Qué decepción Ok La verdad sería muy triste Si no logro encontrar Una huella de dinosaurio Por ahí No Por allá Menos O tal vez por aquí Ajá Encontré algo Aquí, vean Wow Sí, encontré una huella Cool Paciencia El segundo paso es Identificarla Ahora Abriré mi mochila Para sacar Mi dino guía De huellas de dinosaurio Esta Ok Vamos a abrirla Veamos de cuál puede ser Creo que podría ser de un T-Rex No lo sé Hay que compararla Veamos Sí, es esta Seguro es de T-Rex Pero, ¿cómo? Podría ser Está muy pequeña Tal vez aún es bebé Uh, al fin lo descubrí Ok Guardemos esto Esperen un poco Ah, sí Casi olvido el paso número tres Park Rangers Tenemos que estar bien protegidos Si buscamos un dinosaurio Ok Y ahora Ya está La cerramos Y ya No olviden siempre cargar Su pistola de dardos tranquilizantes ¿Y ahora cómo cargaré todo? Ya vi cómo Siempre se puede Solo espero no dispararme yo mismo ¿Qué es eso? Uh Wow Otra huella de dinosaurio Uh Wow Aquí hay otra Muy bien Revisémosla Eh ¿Hay otra? No Ya no veo más Creo que son todas Aunque esperen Tal vez En el pasto Así es Será más difícil Ay, T-Rex ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo Y Park Ranger L.B. te encontrará Ok Quizá allá No Oh, tal vez Tampoco ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No ¿Atrás del árbol? No Por aquí No ¿Una huella en el árbol? Ah, no Es una marca en el tronco Bye, bye ¿Qué tal allá? No Uh Esperen Podría haber huellas en el jardín Dejé la puerta abierta Eso significa Ajá Ok Si yo puedo pasar Él también pudo Ok T-Rex Ahora sí te encontraré Oh Oh Miren Dejó un camino de huellas Lo voy a seguir ¿A qué sabrá? Están frescas Creo Que ya no vamos a usar esto Por ahora Ok Fue útil hasta aquí Parece que el T-Rex No tiene idea De cómo ahorrar papel ¿Eh? Uh Parecen rasguños De un gato enorme Wow ¿Qué? Estamos cerca Muy cerca Las huellas Están enfrente Ok T-Rex Al fin Te encontré Ok Park Rangers Esto es un gran riesgo Ok Bien Park Rangers Ya puedo oler a ese T-Rex ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! ¡Ah! Pero ¿Qué es lo que comeré ahora? Moriré de hambre En fin Oh Miren lo que hizo con sus garras Wow Incluso puedo pasar mis dedos por aquí Oh oh Creo que me atoré ¡Ah! No estoy bien Ok Lo puedo olfatear Está cerca Estoy listo Rangers Esto será lo más peligroso Con mucho cuidado No tengan miedo Park Rangers ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! Cuidado ¡Ay! ¡Qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos ¡Oh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Jujo! ¡Waja! ¡Woo! ¡Oh! ¡Se frío! ¡Oh! ¡Dulce truco! Hola niños ¡qué bonitos de frases! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡No vayan a los demás! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Me dieron muchos KitKat! ¡Sneakers! Y un... ¡Wow! ¡No vi que había un escalón ahí! ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Más dulces! Aquí no da tanto miedo como en la otra casa. ¡Ya vienen! ¡Dulcio truco! Relájate, Elby. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex robadulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen. ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡No sirvió el disparo! Le daré uno más. ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Logré espantarlo! ¡Sí! ¡Lo logramos, Park Wringers! ¿Lo hice? ¡Sí! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh, veré si todavía quedan dulces! Bien, Park Wringers, veamos qué hay. Ay, no. No hay nada aquí. Y aquí, no. Solo dejo uno que no me gusta. Qué triste. ¿Qué? ¿Es la mamá de Rex? No lo creo. ¡Sí es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Wringer, Aaron. Ok, Park Wringers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? Si hay problemas, ¡corran! ¡Oh, eso dolió! ¡Mira a Perth Ranger L.B! ¡Es un Teranodón! ¡No! Creo que es un Pterodáctilo No, estoy seguro que es un Teranodón No, yo sé más, es un Terodáctilo Puede que haya mucho viento, pero sé cómo es un Teranodón Tal vez tenías razón, podría ser un Terodáctilo Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, es cierto Ni siquiera puedo diferenciar a un Teranodón de un Terodáctilo Sí, sí, seguiré estudiando ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World en Texas Organicé un pequeño juego Jugaremos al escondite del dinosaurio Sí, al escondite del dinosaurio Hay que identificar a los dinosaurios Y quien gane, se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte, ¿entendido? Ok Voy a contar hasta diez para que te escondas No veré nada Empecemos Allá Voy a tomar una foto con ese temible Dilopsisauro ¿Qué sigue? ¡Diez! ¡Diez, Ranger Elby! ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estarás? Creo que se fue para ti Ahora saca los dientes ¡Ya está! Ahora tengo que esconderme ¡Sal, Park Ranger Elby! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! Te la enviaré a Aaron ¡Listo! ¡Ey! ¡Es un mensaje! Oigan Conozco a ese dinosaurio ¡Es un Dilopsisauro! ¡Excelente! Nunca me encontrará ¿Dónde estará el Dilopsisauro? ¡Ah, por allá! Solo quedan diez segundos, nunca va a encontrarme Oye, Elby Sé que estás cerca ¿Puedo oler al Dilopsisauro? Creo que lo vuelo Tal vez soy yo Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Dos minutos y diez segundos! No llegué al tiempo Ahora es mi turn Voy a esconderme Tienes que contar hasta diez, ¿sí? ¡Uno! Después de esconderme Tendrás dos minutos para encontrarme, ¿entendido? ¡Dos! ¡Tres! ¡Miren estos increíbles dinosaurios! ¡Este funcionará! ¡Alosaurio! ¡Sí! ¡Recuerda a los Alosaurios! Muy bien ¡Es perfecto para esconderme! Park Ranger Elby nunca sabrá dónde estoy Ocho Y ahora sigue el diez Oye, estoy listo Ya es hora ¿Dónde estará? Aaron Bien, hora de tomar una fotografía ¡Salió bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo enviaré a Park Ranger Elby! ¡El tiempo empieza! Creo que me envió una foto ¿Qué dinosaurio será este? Al parecer es muy verde ¡Alosaurio! ¡Sí! Ahora iré hacia allá o hacia allá Creo que por aquí ¡Uy! ¡Sólo quedan treinta segundos! Tengo treinta segundos Creo que está por allá ¡Corre Elby! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Epa, plazos! ¡No! ¡Sabía que era un Alosaurio! Sí, muy bien Ese es un Alosaurio ¡Excelente! Bueno, ganaste un punto Es turno de que te escondas, ¿sí? Ok Ahora elige a dónde Voy a contar ¿Listo? Uno Dos Tres Lindo Dinosaurio Dinosaurio ¿Dónde estás? Carnotauro, te encontré ¡Ajá! ¡Perfecto! Voy a tomar una foto Con el Carnotauro Cinco Seis Y ahora ¿Dónde me esconderé? Oh, enviar Dame una pista, por favor Necesito ¡Uy! Llegó algo Ese Ese Ok Oh, sí Ahí está ¿Qué Dinosaurio es ese? Es uno difícil No estoy seguro Oigan, esperen Esperen Miren esos cuernos Sí Ese es un Carnotauro Tiene cuernos Sí Es igual que este No Este es un Triceratros ¿Dónde me escondo? No Por ahí no Oh, ya sé Se tiene rojo Amarillo Y azul Es un Parasaurolophus Bueno Voy a esconderme aquí Por allá No lo habría visto Debe ser por allá Ok ¿Pack Ranger Elby? Estoy listo Estoy listo para encontrarte Carnotauro El tiempo te le acabó Muy bien, Carnotauro Sé que estás cerca Puedo sentir la hembra Del Carnotauro aquí ¡Hay un Carnotauro! Ja, ja, ja Encontré al Carnotauro Me queda un minuto y medio Tengo que encontrar a Ranger Elby Ranger Elby ¿Dónde estás? Oigan, ¿qué es esto? Es como un pequeño Miedo Sí, sí Oye Lo hice en menos de dos minutos Sí, un minuto para seis Bien, un punto para mí Sí Ya es hora de que yo me esconda ¿De qué? Empieza a contar hasta diez Uno ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Por aquí ¡Perfecto! Un Stiggy Molo Nunca adivinará su nombre Seis Bueno, Stiggy Molo ¿Estás listo para la selfie? Sonríe Tomémonos una foto, ¿sí? Excelente ángulo Ja, ja Nueve, diez ¿A dónde habrá ido? Es muy bueno Creo que iré por allá ¡Salió increíble! Ja, ja, ja Bueno, enviar a Ranger Elby ¿Y ahora a dónde creíble? Ya se tardó en enviar la foto ¡Oh! ¡Ahí está! Le daré clic y... Voy a fingir que soy parte de un árbol ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro ¿Qué dinosaurio es este? Su punto no se ve muy bien Ya sé Le haré su... Veamos... No tengo Stiggy Molo ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? Iré por allá ¡Ahí viene! Lo encontré Un Stiggy Molo Dos Stiggy Molo Y un Park Ranger en frente Espera Park Ranger Aaron ¡Ni siquiera te esforzaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No ardiste! ¡Se acabó tu tiempo! ¿Qué? No llegaste a tiempo Como tú ganaste la primera ronda Y yo la segunda Significa que haremos una ronda de deseparte, ¿sí? Ok Uno, dos, tres Y ahora, ¿cuál elijo? Un T-Rex Creo que este es mi día de suerte ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? Quiero una linda foto con un T-Rex ¡Ja, ja, ja! Ocho Nueve ¡Diez! ¡Elby, prepárate! ¡Allá voy! Y enviar ¿Dónde me escondo? Voy a encontrarte Voy a hacerlo en dos minutos, ¿oíste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Veamos esta foto! ¡Oh! ¡Obviamente ese es un T-Rex! ¡Ay! ¡No encuentro dónde esconderme! Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur? ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí! ¡Por allá! ¡Te voy a encontrar, T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? ¡Sí! ¡En estos huevos! ¿Pero en cuál? ¡Ya sé! ¡Aquí! ¡Estoy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a un T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que encontrar a Ranger Elby! ¡Ay! ¡Solo me quedan 30 segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡Tuturú! ¡No encuentro! ¡Elby, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo queda? ¡Ah! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esta vez se escondió muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Renger Elby! ¡Estás aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por poco me desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Dame el cronómetro! ¡Ja, ja, ja! ¡Te queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos! ¡Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios! ¿Recuerdas? ¿Estás listo? ¡Bien! ¡Cuenta hasta diez! ¡Sí! ¡Empieza el juego! ¡Veamos! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Un gran dinosaurio para esconderme! ¿Cuál será el más difícil de reconocer? ¡Tengo que ganar al menos esta vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un dritosauro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto! ¡Ahora sacaré una selfie! ¡Listo! ¡Voy a enviársela a Park Ranger LV! ¡Y ahora, no sé dónde me esconderé! ¡Al fin! ¡Sin duda este es un gran dritosauro! ¡No estoy seguro, pero espero que funcione! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡No le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? ¡Ok! ¡Creo que encontré al dritosauro! ¿Dónde estará Park Ranger LV? ¡Oigan! ¡Yo conozco esa gorra! ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Yo gané de nuevo! ¡Ya! ¡Aún te quedaban treinta segundos! ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Park Ranger LV! ¡Sí! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Sí! ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¿Qué hay aquí? ¡Te ayudo! ¡Esto! ¡Esto está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes Firejack! ¡Sí! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende una luz o algo parecido. ¡Wow! ¡Debes lanzarlo! ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! ¡Ay! ¡No sé cómo activarlo! Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ya encendió! Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. ¿Y esto qué hace? ¡Esto es para lanzarlo! ¡Tienes que enganchar el juego! ¡Parece una resortera, ¿no crees? ¡A puta! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Lo mejor que disfruta! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! ¡Yo trataré de llegar más lejos! ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! ¡Ganaste de nuevo! ¡Es cierto! ¡Siempre me ganas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡Se movió! ¡Esto me lo tiraste! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Miren! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Vengan, Park Ranger! ¡Sálgamos de aquí! ¡Ah! 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 ¡Escondo! ¡Ah, bien! ¡Pues ya no te escondas! ¡Tenemos trabajo que hacer, ¿ok? ¡Ok! ¡Estamos en Dinosaur World! ¡Porque nos dijeron que hay un dinosaurio escondiéndose en alguna parte! ¡Y está asustando a la gente que vino a ver a los dinosaurios! ¡Pero sabes qué! ¡Es un asunto tan serio que necesitaremos ayuda! Nuestros amigos de la Fundación Make-A-Wish llamaron y nos dijeron que tienen a un Park Ranger que se llama Maisie y ha estado enferma, pero ya se siente mejor. Ella nos ayudará siendo Park Ranger por un día. Ok. Su hermano es Ashan. Ellos dos nos ayudarán a encontrar a este dinosaurio, ¿de acuerdo? Muy bien. Se encuentran por allá, en la tienda de regalos. ¡Vamos a verlos! ¡Trae tus cosas! ¡Andando, Elby! ¡Hola! ¿Ella es Maisie? Sí. ¿Maisie? Somos los Park Ranger, Aaron y Elby. ¿Serás una de nosotros y nos ayudarás a encontrar al dinosaurio? Toma eso como un sí. Sí. Tenemos una gran sorpresa para ti. ¿Estás lista? ¡No puedo abrirla! ¡Es como en Navidad! Toma tu sombrero y tu chaleco de Park Ranger. ¡Qué lindo! ¡Y tu propia camiseta del Parque T-Rex! ¡Está increíble! ¡Wow! Muy bien, Park Ranger Maisie y Park Ranger Asher, hay un dinosaurio suelto por allí asustando a las personas. ¡Tenemos que salir a encontrarlo! ¿Está bien? ¡Vayamos al parque! ¡Veamos si podemos encontrarlo! ¡Todos andando! ¡Qué emoción! ¡Muy bien! Maisie, mantente alerta porque... ¡Mira! ¿Este de verdad es un... Saurosuchus? Creo que veo uno. ¿Qué? ¿Qué viste? Oye, creo que ese es un Anquilosaurus. ¿Quieres ir a ver? Deben estar atentos por si ven algo inusual por aquí, ¿ok? ¡Te seguimos entonces! ¡A la siguiente aventura! ¡Ja, ja, ja, ja! Estos sí que son grandotes, ¿cierto? La verdad es que sí. Es un Anlosaurus. ¿Ese es un Anlosaurus? Muy bien. Quiero verlos allá. Park Rangers, ¿creen que estos son Anlosaurus o no lo son? Vayamos a ver desde allá. Esos de allá también son Anlosaurus. ¿No? A mí me parece que son Anlosaurus. ¿Hay algo escondiéndose detrás? ¡Detente! ¡Alto! ¿Aquí paramos? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Este da miedo! ¡Da mucho miedo! ¿Hay algo por ahí? ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Hay caos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Oh! ¡Es un Stegosaurus! ¡Es un Stegosaurus por aquí, Maisy! ¿Crees que estos son Stegosaurus? Definitivamente son Stegosaurus. ¡Es un Stegosaurus! Bien, dijiste que te siguiéramos, ¿no? Oye, ¿sabes lo que pasó la última vez que lo seguí? Un dinosaurio me atrapó. ¡Uh! ¡Mira ese de allá! ¿Saben qué dinosaurio es? No. ¿Crees que sea un Dilophosaurus? ¡Otro dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Hay algo más! ¡Es un tipo diferente de Dilophosaurus! Maisy, ¿alguna vez viste a un Dilophosaurus tan aterrador? ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Te dijeron se movió? ¡Ah! ¡Por un segundo me preocuparon! ¡Ok! ¡Sigamos buscando! ¡No hemos encontrado al dinosaurio perdido! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es un Ceratosaurus! ¡Ceratosaurus! 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 ¿Crees que es una estatua o un dinosaurio real? Estatua. Estatua. Muy bien. ¿Estás segura, no? Bien, sigamos caminando. Bien, Park Ranger, Asher y Maisy. ¿Qué dinosaurio es este? Silvisaurus. Es real, ¿no? ¡Espera! ¡Espera! ¡Puedo ver algo! ¿Viste algo? Bien. ¿Este cuál es? Es un Pelican y Mimus. Ah, ya. Este lo dijiste muy bien. Veo un dinosaurio. Sí, tienes que soltar el botón. Sí, creo que vi uno. ¿Un dinosaurio? ¡Ya vamos, Park Ranger Asher andando! Escúchame, ¿y si crees que esa Gastonia, esa Gastonia está viva? No. ¿Ves algo escondiéndose detrás? No. ¡Vayamos! ¡Sigamos! Ese es un... ¡No! No es un dinosaurio. Son lanzatardos tranquilizadores. Disparenles solo a los dinosaurios, no a las personas o los dormirán. ¿Bien? Oh, hay algo grande por ahí. ¡Oye! Es un iguanodonte. ¿Alguna vez vieron un dinosaurio muy grande? ¡Park Ranger Maisy! ¡Qué fuerte! Puedes cargar a tu hermano, ¿eh? Creo que los dinosaurios se hacen cada vez más grandes. ¿Quieren ver qué más encontramos? Asher, ¿qué es eso? ¡Guau! ¡Es un Pachycephalosaurus! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Park Ranger Maisy le dio a su papá! ¡Oh, brazo! ¿Qué estás haciendo? ¡Se le está durmiendo el brazo! Ahora se le adormece el brazo. ¿Ese es un T-Rex? Sí. Y hay Brachiosaurus. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Brachiosaurus. ¡Y un T-Rex viene por ellos! Estos dinosaurios son enormes, pero todos parecen estatuas. Estamos a salvo. Oh, también tienen bebés por ahí, ¿no? Sí. ¡Ultrasaurus! ¡Porque son enormes, son ultra grandes! Park Ranger Asher, ¿ves algo ahí? ¿Y tú, Maisy, ves algo también? Sí. ¿Lo ves? No se mueve. Pero no creo que encaje. Es un raptor en el prado de los Ultrasaurus, ¿cierto? No creo que un velociraptor pertenezca aquí. Escuchen, voy a ir a revisar. Tú quédate aquí, Park Ranger Elby. No, pero llévatelo. Oh, tengo que llevarlo. Bien, iré a revisar, ¿ok? No hagan esto en casa. No deberían cruzar esa cuerda. Podría ser una situación peligrosa. Así como cuando el lindoraptor fingía que estaba dormido. ¡Se movió! ¡Es un velociraptor! ¡Burran! Park Ranger Asher, mira. ¿Qué dinosaurio es este? Espinosaurus. ¿Espinosaurus? ¿Ese es tu favorito? ¿Sabías que en el parque tenemos un diente de espinosaurus real? Un espinosaurus muy viejito. ¡Ja, ja, ja! Sí, lo sé. De seguro ya lo viste, ¿no? Hey, veamos si podemos encontrar al raptor que nos seguía. Lo vamos a probar. ¡Rápido, sigamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto, Park Ranger Asher? Un triceratops. Sí, triceratops. Toda una familia. Está la mamá, el papá y todos sus hijitos. ¡Hay un bebé! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un Carnotaurus! ¡Es un Carnotaurus! ¡Miren! ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Digo, vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Sí! ¡Es el T-Rex, Asher y Macy! ¿Le van a disparar? Ah, esperen. No pueden hacer nada porque es una estatua, ¿no? ¡Miren quién volvió! Bien. Es hora del plan para deshacernos de él, ¿ok? Haremos que se asuste. Y tengo la sorpresa en mi mochila. ¿Listos? Hay que abrirla y verán lo que hay aquí. ¡Vengan aquí, Macy! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Miren eso! ¡Una máscara de Indoraptor! ¡Cool! ¡Y una máscara de T-Rex! ¡Te ves bien! ¡Mira la cámara para una vez! ¡Creo que ya quedó! ¡Ven! ¿Quieres que te ayude con algo? ¡Ven! 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 Bien, yo me llevo el lanzador. Park Ranger Macy, Park Ranger Asher y Park Ranger LV van a enfrentarse al Velociraptor y lo asustarán, ¿ok? Ok. Entonces, tú serás el Indoraptor. Tú serás el T-Rex, ¿bien? Toma esto, Macy. Es una Nerf con lanzadardos tranquilizadores. ¡Ayúdales! Yo estaré por allá atrás para asegurarme de que no escape, ¿está bien? ¡Aquí vamos! ¡Prepárense! ¡Aaah! 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 ¡Losiraptor! ¡Asombroso! ¡Chóquenlas! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Uh! ¡Sí! ¿Listos para encontrar algo en Latino Excavación? ¡Sí! ¡Vayamos a encontrar fósiles! ¡Chóquenlos cinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Oh! Ok, niños, ¿listos para encontrar fósiles aquí? ¡Sí! Park Rangers, saquen sus tamices y vean si encuentran fósiles. ¡Un T-Rex! ¿Hueso de T-Rex? ¡Mira este! ¡Ah! ¡Es una Bellotasaurus! ¡Encontraste un diente! ¡Qué curioso diente! ¡Un diente! ¡Escuchen todos! ¿Listos para buscar gemas y fósiles? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos por acá, entonces! Aquí tenemos unos pequeños recipientes como bandejas. Pondremos algunas de estas rocas para ustedes, ¿ok? ¡Vaya! ¡Miren toda esta tierra! ¡Oh! ¿Puedo ver algo ahí? ¿Listos para ponerlas en el agua y ver qué pasa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Es un cuarzo? ¡Mira esta naranja! ¡Wow! ¡Wow! Parece una zanahoria, ¿no crees? ¡Sí! ¡Parece zanahoria! Esta tabla nos dice qué rocas habían ahí. ¡Vean si coinciden! ¡Oh, oh! ¡Es verde! ¡Oh! ¡Es verde! ¡Ambos tienen una verde! ¡Wow! ¡Llenaste toda tu bolsa con rocas! ¡Vayamos a ver si encontramos más dinosaurios! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Park Rangers! ¡Estamos dentro! ¡Estos son dinosaurios animatrónicos! ¿Listos para echarles un vistazo? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué dinosaurio tenemos por aquí? ¿Es un parasaurolopus? ¡Sí! ¡Bien, Park Rangers! ¿Cuál es este dinosaurio moviéndose? ¡Dinosaurio! ¡Estegosaurus! 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 ¡Muy bien! ¡Es un iguanodonte! ¡Un velociraptor! ¡Es un velociraptor por ahí! ¡Y un iguanodonte! ¡Mira ese iguanodonte! ¡Vaya! ¡Bien, Park Rangers! ¿Qué dinosaurio tenemos aquí? ¡Amargasaurus! ¡Amargasaurus! ¡Oye, Park Ranger Macy! ¿Ves cómo se abren y se cierran sus ojos? ¡También se abre su boca! ¡También abre su boca! ¡¿Cierto?! ¡Y tu cola se mueve! ¡Miren! ¡Es un T-Rex y un triceratops! ¿Ven cómo respira el T-Rex? ¡Estamos moviendo su brazo! ¡Oh! ¡Y sus bracitas se mueven! ¿Saben que el T-Rex está a punto de comerse a los bebés? ¡Deberían correr, ¿no? ¡Y nosotros también! ¡El T-Rex viene por nosotros! ¡Andando, Park Rangers! ¡Andamos de aquí! ¡T-Rex viene por nosotros!